Estoy seguro que este es uno de los errores más comunes al momento de querer cruzar la frontera de Perú a Bolivia por el puente de Zaguadero De que al igual que yo, no tenía el conocimiento de que primero se tenía que entrar a las oficinas de migraciones peruanas a que te den tu papelito sellado Inmediatamente después cruzar el puente, ingresar a las oficinas de migraciones bolivianas a que te den otro papelito sellado Y con ambos papelitos sellados, recién poder caminar libremente por el país vecino No ingresé a las oficinas de migraciones bolivianas y me fui de fresa hacia la capital del país, La Paz Pero mi travesía hacia La Paz no duró mucho porque a escasos minutos de salida de Zaguadero me chapó la migra Así que intenté decirles ahorita regreso fácil, voy a Zaguadero, hago mi cola, me registro y vengo con el papelito Pero no querían, me dijeron que ellos tenían que llevarme a Zaguadero y me iban a aplicar uno de dos castigos O bien me echaban de su país por 24 horas o bien pagaba una multa de 238 bolivianos Lamentablemente tuve que pagar la multa porque ni loco me iba a perder un día sin conocer al hermoso país vecino